Sean bienvenidos a un episodio más de Semcer. Pregunta, ¿en algún momento de su vida se han ustedes puesto a pensar cuál es la diferencia entre los ganadores y los perdedores? Para un triunfador es impensable perder. Perder es un lujo que no se pueden permitir ni se quieren permitir, no se puede ni se debe. Cuando a un líder, cuando a un triunfador se le pone un reto encima, cuando se le pone una meta enfrente, cuando él mismo se propone algo, hace todo lo posible por prepararse lo mejor posible para ganar. No importa si eso implica más horas de estudio, si eso implica tomar un curso, si eso implica rodearse de personas que son más capaces que ellos, si eso implica hacer algo que los saque de su zona de confort, tienen que hacer lo necesario para poder ganar. Se lo proponen, lo hacen y lo cumplen. De esto nos habla la ley número 15. Los líderes encuentran la forma de que el equipo, de que el grupo, gane la ley de la victoria. ¿Recuerdan ustedes que en la ley del terreno firme yo les hablé de la historia de Winston Churchill y cómo fue que le hizo frente a Hitler cuando Winston ni siquiera había sido la primera persona elegida para hacerse cargo del puesto de primer ministro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si se acuerdan, excelente, vamos por buen camino. Si no se acuerdan, no se preocupen, no hay necesidad de ver ese episodio para poder entender lo que yo les voy a decir. Les voy a hacer un resumen muy rápido. En Gran Bretaña, cuando Hitler estaba invadiendo a diestra y siniestra, tomaron la decisión de pedirle al primer ministro de aquel entonces, Neville Chamberlain, que renunciara a su cargo como primer ministro porque entendía a su pueblo que no había tomado las decisiones correctas para poderlos defender y llevar al pueblo, llevar al país por la dirección que tenía que llevarse. Entonces le pidieron, señor primer ministro, se le agradece a usted la intención, gracias por el servicio prestado a la nación, pero le encargamos por favor que renuncie porque de plano entendemos que no es la persona ideal, ya no confiamos en usted, no se puede, hay que buscar a alguien más. Y curiosamente, aunque Winston Churchill no fue la primera opción para que escogieran como primer ministro, se escogió porque era el único político del partido conservador que tenía el apoyo de la oposición. Entonces, a regañamientos de muchos, finalmente Winston tomó ese puesto y le estuviera así yo. El tema aquí es que, a diferencia del primer ministro anterior y todo el gabinete, y casi creo que todo mundo, Winston no tenía intenciones de sentarse a tomar charlas de paz con Hitler por medio de Mussolini. No, él dijo que no. Las personas entendían o pensaban que si iba alguien a decirle a Hitler, ¿sabe qué? Nos rendimos, aquí paramos la guerra, mueren menos personas, vamos a hacer un acuerdo a ver cómo nos podemos arreglar usted y yo. Pensaban que Hitler, pues sí, así los iba a respetar, se iba a mantener su independencia y todo iba a ser como quien dice color de rosa. Pero no, Winston decía que no. Él decía que la única opción y lo único que se tenía que hacer era pelear. Pelear, pelear, pelear por cielo, mar, tierra, con tal de poder ganar y defender la patria, defender la nación. No había otra opción, no se podía. Si alguien decía, oiga, charlas de paz, no, 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 no. No hay charlas de paz con nadie aquí. Aquí nadie se va a sentar a hablar de paz. Tenemos que defendernos, luchar hasta que nos quedemos sin fuerzas. Caso muy distinto al ex primer ministro Neville Chamberlain. Yo creo que también, pues por algo ya no lo querían ahí en el puesto. Pero a ver, no estoy criticando al ex primer ministro. No quiere decir que él sea o haya sido una terrible persona nada más por tal vez cometer ciertos errores humanos. Porque seamos sinceros, es muy fácil después de muchos años sentarse a criticar a alguien y decir es que por qué no es valiente y por qué no toma la decisión de pelear o por qué no hace esto, por qué no hace el otro. Pues sí, claro, uno aquí sentado grabando videos puede decir lo que quiera. Es que el primer ministro no hizo. Es que el otro político dijo de más. Es que pues sí, muy, muy, muy fácil. Pero cuando estás en la situación, cuando te toca a ti vivirlo que estás entre mueren más personas o mueren menos. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? A ver si el pensamiento es muy distinto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que a veces preferimos no tomar un riesgo por mantenernos en la seguridad de que así estoy bien? Puede ser que si yo me arriesgue pierda todo lo que tengo o puede ser que no valga la pena el esfuerzo. Y no, la vida es un riesgo. En la vida uno se tiene que arriesgar y tomar la decisión. A veces pierde, a veces gana. Cualquiera de los dos escenarios puede pasar porque sí. Aunque digamos que la ley de la victoria nos dice, nos explica que los líderes no contemplan el fracaso, es una opción que puede pasar. ¿Qué es lo que hacen los líderes? Por eso es lo que yo mencionaba al principio de esta ley. Los líderes se preparan lo más posible, lo mayor posible para evitar y minimizar riesgos y que las cosas salgan mal. ¿Recuerdan también cuando en la ley de la navegación les dije yo que dos grupos de exploradores se fueron directo al polo sur? Un grupo se preparó, el otro no. Por eso es importante la preparación de un líder. Para eso un líder se prepara. Un líder no puede tomar decisiones precipitadas, no puede aventarse como el Borras, como decimos en México, así a tomar decisiones precipitadas porque las personas mueren, porque podemos ser conquistados el día de mañana. Y entre más nos preparemos, a mayor nivel de preparación, mayor nivel de posibilidad de ganar. Recuerden bien esto. A mayor nivel de preparación, mayor posibilidad de ganar. Winston Churchill, ¿qué fue lo que hizo? Él sabía que Alemania pues no les iba a respetar sus peticiones de respétanos por favor nuestra independencia, de vamos a ser amigos. Antes de ser primer ministro, él ya se había pronunciado con respecto a los alemanes. Él decía, Alemania ahorita está buscando armas. En el momento en el que las consigan, de mí se acuerdan, van a venir a pedir las tierras que en su momento se le quitaron. Van a pedir a que se les devuelva el territorio que perdieron y no están jugando. Entonces no puede haber paz con ellos. Esa como diciendo, nos van a dar con todo lo que tengan. Más vale que nosotros les demos con todo lo que tenemos. Eso es de que echarles de paz y vamos a platicar. No, 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 porque eso no es ganar. Eso es ganar a ellos, perder a nosotros. Y es por eso que cuando llegó el momento de pronunciarse como primer ministro, su primer discurso fue explicar cuáles eran las intenciones a partir de ahora de la nación. Y yo solo los podría platicar, pero para qué se los platico. Mejor les pongo un fragmento del discurso de la película que les recomendé en la ley del terreno firme, en las horas más oscuras. Ahí pueden ver cómo fue el discurso de Winston Churchill al pueblo, a la nación. Señor presidente, la tarde del viernes pasado recibí la comisión de su majestad de formar una nueva administración. Nos esperan muchos, muchos largos meses de lucha y de sufrimiento. Se preguntarán, ¿cuál es nuestra política? Yo digo que es librar una guerra por mar, tierra y aire con todo nuestro poder y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar. Esa es nuestra política. Se preguntarán, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo contestar con una palabra. ¡Victoria! ¡Victoria a cualquier costo! ¡Victoria a pesar de todo el terror! ¡Victoria a pesar de lo largo y duro que pueda ser el camino! Porque sin victoria no puede haber supervivencia. Entonces, enseñanzas, en este mundo, en esta vida existen dos cosas. La victoria y la derrota. Para los líderes, en este mundo existen dos cosas. La victoria y la victoria. No se puede la derrota, no hay manera de que se consiga la otra. O es, o se gana o se gana. O mejor no hacemos nada. Y bien, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero de todo corazón que se hayan llevado algo de valor y que este episodio les haya servido de algo para que puedan aplicarlo con bien en sus vidas y puedan tener resultados distintos a lo que tal vez han tenido y que puedan seguir creciendo como personas. Más que como líderes, más que como empresarios, dueño de negocio, supervisor, artista, cualquier cosa, deportista, cualquier cosa, que sigan creciendo como personas. Es lo más importante. Porque a fin de cuentas, el título de ingeniero, el título de artista, cantante, cualquier cosa es finito. es solamente un título y se puede acabar el día de mañana. Lo que nunca se va a acabar es que seguimos siendo seres humanos. Todo el tiempo que duremos en este mundo terrenal, seguiremos siendo seres humanos. Entonces, enfoquémonos en mejor ser buenas personas. Yo me despido y nos vemos mañana con la ley del gran impulso. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video.